La pecadora arrepentida, la seguidora de Jesús, aquella a la que primero se le apareció incluso la portadora del linaje sagrado. De pocos personajes del Nuevo Testamento se ha escrito tanto y tan distinto. ¿Pero quién era realmente? ¿Cuál fue su importancia en la vida de Jesús? ¿Son ciertos aquellos misterios que se le atribuyen? Quedaos en el vídeo porque vamos a conocer la verdadera historia de María Magdalena. Lo cierto es que a pesar de todo lo que se ha teorizado acerca de la figura de María Magdalena, la mayoría de la gente sigue confundiendo la identidad del personaje con otras mujeres del texto bíblico. Hasta el punto que gran parte de la sociedad, aún en el siglo XXI, sigue pensando que María Magdalena era aquella pecadora pública del Nuevo Testamento, entendiendo como pecadora pública aquella que ejercía el oficio más antiguo del mundo. Sabemos el momento exacto de esta confusión, que viene derivada de la propia Iglesia Católica, y más concretamente del Papa Gregorio Magno, quien en un sermón pronunciado en el año 592, la calificó como una prostituta arrepentida. Los expertos coinciden en que el Papa Gregorio unificó con este sermón las identidades de varias mujeres que aparecen en los evangelios, quizá para simplificar, quizá por desconocimiento, algo que se hace harto improbable, o quién sabe, por qué motivo. Es curiosa esta confusión, dado que el personaje de María Magdalena es uno de los más importantes y mencionados de los evangelios canónicos, y más aún, de los evangelios apócrifos, sobre los que también vamos a hablar. A saber, María Magdalena está presente en los momentos más importantes del ministerio, muerte e incluso resurrección de Jesús, a diferencia de los propios apóstoles. Es tan importante, que en la primera mención a ella, esa en la que se dice que se le habían expulsado siete demonios, se afirma que formaba parte del grupo de mujeres que asistían al Nazareno, con sus propios bienes. Después de esto, iba por los pueblos y las aldeas predicando el reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que había curado de espíritus malignos y enfermedades. María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y algunas otras, las cuales le asistían con sus bienes. Lucas 8, del 1 al 3. Marcos también incide en los siete demonios. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios, Marcos 16, 9. Apareciendo también en el texto de Mateo. Habían allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Entre ellas estaba María Magdalena, María madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Cebedeo. Mateo 27, 55 a 56. Como vemos, María Magdalena formaba parte de la comitiva que acompañaba a Jesús, incluso financiando y asistiendo al mismo. Por si esto fuera poco, y como comentaba, fue una de las únicas personas que estuvo al pie de la cruz, que el Evangelio de Juan nos narra de esta manera. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Juan, 19, 25 al 27. María Magdalena formó parte de la vida de Jesús y también lo acompañó en su muerte. Pero la historia le tenía reservado un papel aún más importante, ser la primera persona testigo de la resurrección de Cristo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Juan 20, 14 al 18. Curiosamente, a pesar de haber sido la primera en presenciar la resurrección, aquella que acompañó a Jesús en la cruz y haberlo hecho también en su ministerio, la importancia de María Magdalena desaparecerá del resto de textos del Nuevo Testamento. Es decir, a excepción de los evangelios, María Magdalena no aparece en hechos de los apóstoles ni en las epístolas. Este hecho, sin lugar a dudas, ha sido caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Es difícil explicar de forma racional cómo un personaje tan importante en el relato evangélico, de repente desaparece del resto del canon neotestamentario. Entonces, ¿son estos pasajes los últimos en los que aparece María Magdalena? ¿De dónde salen todas esas informaciones acerca de su relación con Jesús? ¿Pudo ser realmente la esposa de Jesús? Vamos a intentar dar respuesta a todas estas cuestiones. Como decía, María Magdalena desaparece del Nuevo Testamento una vez finalizados los evangelios, pero tuvo una presencia importante en los conocidos como evangelios apócrifos. Es decir, aquellos que quedaron fuera del canon bíblico y a los que hemos dedicado algunos vídeos en el canal. Muchas de estas especulaciones vienen del evangelio apócrifo de Felipe, del que además se extrae un posible motivo por el cual María Magdalena fue apartada a la muerte de Jesús. El Señor la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en la boca. Los discípulos lo vieron y le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo, ¿cómo es que no os amo tanto como a ella? Un ciego y alguien que ve, cuando están ambos en la oscuridad, no se distinguen el uno del otro. Si la luz viene, entonces el que ve verá la luz, mientras que el que es ciego permanecerá en la oscuridad. Este es el famoso texto que se ha utilizado a menudo para atribuir a María Magdalena una relación más personal con Jesús. Incluso Dan Brown lo usó en el código da Vinci. Dejando a un lado este misterio sobre el que ahora volveremos, lo cierto es que de este pasaje se extrae la preeminencia de María Magdalena sobre el resto de discípulos, o al menos el enfado de algunos de ellos. Algo a lo que también hace referencia el Evangelio apócrifo de la propia María Magdalena, siendo el enfado de Pedro el más llamativo, después de que Jesús le revelara información a María Magdalena, que podía incluso otorgarle la primacía sobre los apóstoles, como algunos autores apuntan. Y el Evangelio nos lo cuenta de esta forma. Hermana, sabemos que el Maestro te amó de forma distinta a las otras mujeres. Dinos las palabras que te dijo que recuerdes y cuyo conocimiento no tenemos. Y el Evangelio prosigue. ¿Es posible que el Maestro conversase así con una mujer sobre secretos que ignoramos? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres, escuchar todos a esta mujer? ¿De verdad la escogió y la prefirió a nosotros? Tomando la palabra, Levi le responde. Pedro, siempre has sido colérico. Te veo ahora ensañarte contra la mujer, como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Maestro la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Claramente, el Maestro la conoce muy bien. La amó más que a nosotros. Esto podría explicar de alguna forma por qué María Magdalena quedó apartada del resto del Nuevo Testamento. Y es que, de los hechos acontecidos durante la pasión, muerte y resurrección de Jesús, no podían borrarla, dado su papel tan importante. Pero establecido un orden jerárquico a cuyo frente quedó Pedro, no es tan descartable que algunos padres de la iglesia prescindieran de su figura a la hora de compilar los libros que conformarían el canon, de forma que nadie hiciese sombra a aquel que tenía que ser la piedra sobre la que edificar la iglesia. El caso es que el Evangelio de María Magdalena, aunque forma parte de los conocidos como Evangelios Gnósticos, es relativamente temprano, ya que se fecha en el siglo III, y siempre tuvo mucho predicamento entre algunas ramas del cristianismo primitivo que no admitían la jerarquía eclesiástica. ¿Pero podemos extraer de estos textos una relación más propia de una esposa que de una seguidora? Si nos basamos en los textos canónicos, es decir, los incluidos en el Nuevo Testamento, de ellos no se extrae ningún tipo de relación entre ambos, pero sí una cercanía suficiente como para acompañar a Jesús en los momentos más importantes de su vida, pasión, muerte y resurrección. Pero de la misma forma podemos entender esa cercanía desde otro punto de vista si le añadimos aquello que nos cuentan los Evangelios apócrifos, del que se extraen algunos indicios que muchos podrían interpretar de esa forma. Y si en virtud de esas especulaciones se puede creer en un borrado intencional del personaje tras la muerte de Jesús, la mecha estaría prendida para cualquier especulación. Mucho se ha teorizado acerca de si Jesús pudo o no estar casado, más allá de que fuese o no María Magdalena su esposa. Algunos investigadores han hecho hincapié en un dato muy concreto, y es que según la ley de Moisés, sólo los casados podían predicar en las sinagogas, y según relatan los Evangelios, era algo que hacía el rabí de Galilea. Esto por sí mismo no constituye una prueba, pero sí otra posibilidad que serviría con el paso de los siglos para sustentar las teorías sobre una relación entre Jesús y María Magdalena, más allá de la de maestro y discípula. Como veis, la historia de María Magdalena está llena de interrogantes, pero del que podemos extraer mucha información. María Magdalena fue una seguidora de la que Jesús expulsó siete demonios. Seguía al grupo y los asistía con sus propios bienes. Estuvo presente en los momentos más importantes de la vida de Jesús, incluida su crucifixión, y fue la primera persona a la que Jesús se le apareció ya resucitado. Tras este increíble paso por los Evangelios, de repente desaparece del Nuevo Testamento de forma súbita, siendo incluso confundida con la pecadora pública. Aún así, los apócrifos, aquellos textos que quedaron fuera del canon, le dan una importancia mayúscula en aquellos primeros días después de la resurrección, y le atribuyen un trato especial y una predilección de Jesús hacia ella. Creo que ahora podéis entender el porqué se ha escrito tanto sobre este personaje. Queda un dar en el tema de esta relación y el supuesto linaje sagrado y toda la tradición que acaba con María Magdalena en el sur de Francia. Pero lo voy a dejar para otro vídeo, ya que este va a quedar muy largo. Así que suscribiros para no perderos el próximo vídeo. Dejad un like o un comentario y nos vemos en próximos reportajes. Adiós.